Hola, buenas, bienvenido al centro de puntos de dolor y masajes en que puedo ayudarle Ah, sí, te veo justo aquí A ver, si tienes reservado un masaje haciendo hincapié en puntos de dolor, ¿es correcto? Muy bien, y déjame hacerte unas preguntitas ¿Has sufrido dolor de cabeza o migraña últimamente? Vale, esos puntos de dolor llevan mucho tiempo ahí ¿Gesticulas mucho con la cara? Ah, ya veo Muy bien ¿Y has tomado algún medicamento o algo? Ah, sí, para el dolor Muy bien Genial ¿Prefieres aceite o crema para el masaje? Vale, de todas formas ahora te enseñaré Y también podrás oler para que elijas el aroma que te guste más y que te vaya a relajar Ah, muy bien Muy bien Perfecto Y déjame que prenda una pelita y que te pulverice un poquito para crear un ambiente agradable Sí Dime si te gusta este aroma Sí Perfecto, pues vamos a encenderlo Un koche Y cada uno y que te pienso Ar inhámbela Y después lo que te disampa Ah, sí Y voy a Jahre Y luego podremos un poco 'do Un koche voy a hacer unos movimientos para que el aroma se vaya expandiendo por la habitación y sea más rápido que huela rico y relajante y la vamos a dejar por aquí, si te parece bien voy a ponerte una cinta en el pelo para protegerlo en todo momento porque no quiero llenarlo de cremas y potingues, así que si puedo eso es, muy bien, voy a enseñarte ahora los aromas que tengo pero antes vamos a hacer unas pulverizaciones para que te relajes para que huelas en todo momento algo agradable y que se funda también con el olorcito de la vela huele eso es, un poquito aquí y otro poquito aquí muy bien luego pulverizaremos un poquito más cuando veamos que se ha ido el aroma y como te decía tengo crema o aceite y te voy a dejar que huelas un poquito la crema esta sería la cremita que te propongo para el masaje de hoy huele, 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 huele es un aroma bastante relajante te vamos a cerrar te das una idea verdad y ahora te voy a enseñar el aceitito este sería el aceite bueno si creo que va a ser complicado será mejor que haga esto huele, 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 huele eso es si quizás la crema era mas fácil vale mientras te lo piensas vamos a ver donde están tus puntos de dolor para que vayamos directamente luego yo de todas formas voy a palpar un poquito y veremos si hay algún punto de dolor que se nos haya escapado si pero antes quiero que me digas tu donde notas que necesitas de mis manos y de mis utensilios si entonces lo que vamos a hacer es que vamos a señalar las zonas en las que según tu hay dolor, hay tensión y es necesario y es necesario manipular así que sin más vamos a coger el rotulador por donde crees que deberíamos empezar muy bien muy bien aquí en el entrecejo vamos a marcar una X muy bien en las 100 muy bien algún sitio más vale vale la mandíbula vale para la mandíbula vamos a marcar dos tres algo así vale simplemente como para saber que es toda esta zona vale algún sitio más vamos a marcar vamos a marcar como en la mandíbula por esta zona de aquí algo así vale en el cráneo en la parte de la cabeza vale vamos a marcar aquí en el medio y aquí algo así y luego aquí lo que sería la clavícula bueno está un poco más abajo pero lo vamos a poner aquí algo así sería bueno para ti muy bien pues vamos a a empezar voy a enseñarte lo que voy a utilizar y me vas a decir que has escogido para que yo pueda dar un masaje para que resbale resbale bien el masajito así que vamos allá en principio tengo estos dos utensilios utilizaremos probablemente este con esta puntita fina y esta un poquito más gruesa y quizás utilizaremos también esto no sé si será necesario o no en principio creo que con esto será suficiente vamos a utilizar entonces la cremita perfecto pues lo que voy a hacer es que voy a darte un masajito por toda la cara no solamente en los puntos conflictivos y en toda la cara y luego empezaremos a trabajar ¿te parece? muy bien aquí más o menos eso es eso es no te he preguntado si puedo acercarme a tocar tu carita pero bueno intuyo que que si te peces eso es eso es un poco un poquito un poquito eso es Relájate Cuanto más relajado estés, mejor para quitar los puntos de tensión Va a ser menos doloroso y va a ser también más eficaz Y aprovechar también para dar un suave masaje al cuello y un poquito a los hombros Para terminar de relajar bien toda esa zona Mejor un poquito más de crema y vamos allá El cuello Relaja el cuello, relájalo Esa tensión no nos conviene nada Respira profundo Intenta también cuando queremos relajar el cuello y los hombros Tenemos que imaginar que la distancia entre la oreja y el hombro se hace cada vez más grande en lugar de pequeña Como si el cuello se alargara, se alargara, se alargara Eso es Relaja de aquí Y relaja de aquí Y de aquí Eso es Relaja, relaja, relaja Relaja, relaja Relaja, relaja, relaja Es Profundo Recreate en el aroma rico de las cremas, el spray, la velita que está por aquí atrás, todo eso y vamos a empezar, genial, vamos a empezar por este punto de aquí Empezar siempre con este más gordito, si vemos que no se va haremos este que es más incisivo Déjame colocar aquí, justo aquí y lo que voy a hacer es círculo, 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 círculo alivio, si, círculo, 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 círculo Muy bien, mejor, voy a poner el dedo aquí, tres, dos, uno, vamos ahora con la sien, si, voy a hacerte un pequeño pequeño masaje con las dos manos Voy a poner mis manos a un lado y al otro y seguir haciendo círculos, presionando, suavemente presiono, presiono, presiono Presiono, presiono, tres, dos, uno, suelto y vamos ahora con la bolita más gorda, la pongo aquí en este lado Voy a hacer un poquito más de presión ¿Es soportable? ¿Si? Eso es Poco más, poco más, poco más, poco más, poco más, poco más Voy a soltar poco a poco, vale suelto 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 Poco más y suelto ¿Es? ¿Si? y voy ahora al otro lado misma cosa círculo, círculo, círculo círculo, círculo, círculo círculo, círculo, círculo círculo, 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 círculo un poquito más de presión eso es círculo, 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 círculo voy a soltar en 3, 2, 1 ahí voy, suelto mejor, ¿sí? voy a hacer un poco de top, top, top eso duele, molesta no, otro poco bien, sí bueno, pues vamos a pasar a otro punto de dolor hemos hecho este y estos dos ¿qué te parece si vamos ahora a la mandíbula? sí vale, he puesto aquí 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 pero en realidad vamos a trabajar toda la mandíbula ¿vale? sí, lo que voy a hacer primero es palpar un poquito si me puedes descolgar un poco la mandíbula abriendo suavemente vale, voy a tocar toco, 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 toco déjame tocar aquí toco, 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 toco sí, noto puntos aquí, 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 aquí y aquí, 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 aquí sí vale, vamos a intentar bueno, intentar a conseguir quitarlo también con la parte más gordita 3 vamos allá 3, 2, 1 fuera 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 vamos a palpar un poco sí vale, vamos a abrir abrir y cerrar abrir cerrar abrir y cerrar abrir cerrar eso molesta y si presiono aquí otra vez otra y otra y ahora y ahora voy a hacerlo con un dedo eso duele eso duele y eso duele vamos a hacer lo mismo pero en lugar de utilizar la parte gordita vamos a utilizar la otra más incisiva vale igual duele un poquitito más así que voy a ser muy suave vamos allá se nota se nota que esta va al sitio pero bueno de todas formas debe ser un poquito doloroso pero soportable si es un dolor muy 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 intenso me dices y volvemos al regordete vamos allá voy a hacer voy a hacer aquí 3 2 1 suelto aquí 3 2 1 suelto aquí 3 2 1 suelto 3 2 1 suelto suelto 2 1 suelto 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 la mandíbula, abre, cierra, presiona vale, a veces tenemos puntos de dolor dentro de la boca tengo las manos limpias así que si pudiera meter el dedo aquí dentro así que abre, voy allá, eso duele, lo sé, lo sé, lo sé, aguanta, 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 aguanta y voy a soltar en 3, 2, 1, suelto ese punto es hiper doloroso, o sea lo sé porque yo suelo tener ahí tensión vamos en el otro lado aguanta, 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 aguanta aguanta, 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 aguanta voy a hacer un poquito más de presión, lo sé, lo sé que duele Aguanta Y voy a soltar en 3 2 1 Eso ha estado muy bien Aguantado muy pero que muy bien Bueno vamos a pasar ahora A estos dos de aquí Y luego pasaremos directamente A los de la cabeza Que esos Bueno ya veréis si lo hacemos con el palito O lo hacemos directamente Ejerciendo presión con los dedos Esperemos Vamos ahora con estos de aquí Si, todo bien Sientes algún tipo de mareo Necesitas agua, todo bien Perfecto Vale vamos a relajar Otro poquito el cuello, relaja Eso está genial Si Relaja Vale, voy a hacerlo Los dos a la vez Lo que voy a hacer es Con mis pulgares Es mucho mejor que Con el palo de dolor Porque es en el hueso Entonces voy a poner Haremos círculos Y soltaremos Si Voy allá Relaja, relaja Relaja los hombros Relaja Relaja, relaja Un poco más Un poco más Y me pongo con los puntos De dolor Relaja, relaja Relaja Aquí Y aquí Aquí Y aquí Voy allá Si Vamos a poner aquí Y vamos a hacer Círculo 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 Y voy a soltar En tres Dos Uno Suelto Bien Si Os trae Amaso 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 Eso está muy bien Y voy allá Círculo 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 Un poco más de presión Círculo Círculo Y voy a soltar En tres Dos Uno Eso es ¿Qué tal? Hay bastante tensión Hay acumulada Así que vamos a hacerlo Una vez más Para que me quede yo Tranquila Amaso 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 Vale Me voy aquí Y hacemos Círculo 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 Dírculo Círculo 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 Y voy a Solutar En tres En dos En uno Cero ¿Vale? Mejor Muy bien, nos quedan ahora los puntos de la cabeza. Déjame tocar un poco por aquí. Vale, aquí. Eso está bastante bien. ¿Eso duele? ¿Molesta? ¿Y esto de aquí? ¿Molesta un poco? ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto? Si hago esto. ¿Esto molesta? Vamos a utilizar este para la cabeza. Vale, me voy a poner aquí y vamos a hacer esto. No es soportable. La cabeza hay que tener cuidado. No, no. No, no. No. Antes vamos a echar un poquito más de fragancia que ya hace un ratito y ha perdido intensidad, ¿te parece? Vamos allá Y un poco más Eso es Vamos a utilizar ahora estos dos palitos para hacer un poquito de acupuntura en tu cabecita Y terminar de soltar esos puntos colectivos del cuero cabelludo Vamos allá Vamos a ver Todo bien, sí, vamos a hacer otro poco Muy bien Y ahora vamos a eliminar un poquito de energía negativa Porque al final la energía negativa nos hace tensarnos y nos hace tener esos puntos que nos duelen Así que vamos a eliminar un poquito de energía negativa para que todo esto sea aún más eficaz O sea, ya voy a pasar por aquí estas barritas purificadoras Vamos a purificar, a purificar, a ahuyentar Toda la energía negativa que no queremos, que no necesitamos Y quedamos Relájate Y déjame eliminar toda la energía negativa, a Doctors Que no te hace bien Un poco más Un poco más Un poquito más Eso es Eso es Limpiamos Limpiamos Acuérdate de respirar Profundo 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 Eso es Profundo 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 Un poquito por aquí Eso es Otro poquito Por aquí Y aquí Aquí Y aquí Déjame ahora hacerte un poquitito de tapping Vamos a empezar por la mandíbula Un poquito de tapping Por la sien Por la frente Por aquí Muy bien Pues hemos hecho todos los puntos De dolor No he visto ninguno más Así que Muy bien Porque tú mismo Te das cuenta De donde tienes Esos puntos de dolor Así que el único consejo Que te diría Es que hagas caso De tu interior Y que te hagas automansajes Y si necesitas Otra sesión Que no lo dilates En el tiempo Que vayas Rápidamente A soltar esos puntos Para que no Se hagan Más intensos Y bueno Espero que Que te haya servido Este masaje Que te sientas Muchísimo mejor Y espero Que vengas pronto Tenemos otro tipo De masajes Otro tipo De tratamientos Que me encantaría Que probaras Y nada más Muchísimas gracias Por elegirnos Chao